Bueno, lo que hace esta especialista, además de los ejemplos que muestra y explica, es diferenciar el uso de las tildes en los monosílabos. Ella dice, bueno, generalmente los monosílabos no deben llevar tildes, es decir, los monosílabos son aquellas palabras que se conforman con una sola sí. Pero hay casos en los que sí se hace necesaria esta colocación de las tildes. Ella menciona estas palabras como fue, fui, vio, dio, vi, fe, que son palabras que tienen un solo significado y que por lo tanto no requieren llevar tildes. A pesar de esto, ella menciona que hay palabras que sí requieren tildes, por más que sean monosílabos. Por ejemplo, en el caso de él, hay ocasiones en donde debe llevar tilde y hay ocasiones en las que no debe llevar tilde. Como vemos en este mensaje de texto, en esta conversación de WhatsApp. En el caso de esta conversación de WhatsApp, vemos que un mensaje dice, El artista llegó al pueblo, pero sabemos que él no va a saludar a la gente. Dos veces se utiliza la palabra él, este monosílabo. Y en el primer caso, como es un artículo, que está de artista en este caso, no requiere tilde. Ahora, en el segundo caso, en donde se dice que es él y no otra persona, el que no va a saludar al pueblo, o a la gente, al ser un pronombre personal requiere que se le coloque tilde, para hacer esa diferenciación. En este otro mensaje, en una conversación entre amigas, la persona que envía el mensaje dice, Hola amiga, avísales a los compas que para probar el trabajo de lengua, es necesario que se le dé importancia a la escritura. Besos. Aquí, en este caso, tenemos la palabra de, en un caso con tilde y en otro sin tilde. En el primero de los casos, cuando no se coloca tilde, es porque se utiliza una preposición. Es el trabajo de lengua, no el trabajo de una u otra materia. Y en el segundo de los casos, hace referencia al verbo dar. Por eso, es necesario colocar la tilde para hacer esa diferenciación entre estos dos sentidos. Vemos cómo los sentidos varían, cambian. Aquí tenemos otro mensaje, que dice, Buen día señorita, sé que se quedó dormida, así que tendrá que reportarse de inmediato. Aquí, tenemos la palabra sé dos veces. En una lleva tilde, en la otra no. ¿Por qué? En el primero de los casos, si esta palabra aparece con tilde, porque hace referencia al verbo saber. Esta palabra, este monosílabo, lleva tilde cuando la usamos para el verbo saber o para el verbo ser. Vemos que hay diferencia con el segundo uso. Sabemos que sé quedó dormida, ¿sí? En ese caso, el sé no lleva a nudo. Bueno chicos, espero que este video, sí, que estos ejemplos, que la ayuda de los textos, también de las imágenes, les sirva para poder seguir con esta actividad de la situación, ¿sí? Y que puedan continuar, revisar. El trabajo de la escritura es de borrador, como yo ya les dije. Entonces, requiere de un trabajo sistemático, ¿sí? De repetición. Bueno, no me salió ni la primera vez, lo vuelvo a hacer, lo reenvío, obtengo las correcciones y vuelvo a revisar, ¿sí? Para que de alguna manera exista un avance y una mejora en sus textos escritos. Así que, bueno, los dejo, les mando un saludo y que estén muy bien.